Hemos tocado este tema donde, pues muy superficialmente, porque la verdad el tema es muy, muy amplio, es que, al menos desde mi percepción de lo que vi y por lo que originó plantear este tema, es que me parece que las convivencias que estamos llevando en este momento en el status quo no es la mejor, podría ser mucho mejor, obviamente, y que otra vez volvemos desde el punto de vista filosófico, con todo lo que hemos crecido como sociedad, se esperaría que fueran mucho mejor que en tiempos pasados, pero, por ejemplo, me ha tocado ver personas que llegan definitivamente ya a lo que es la violencia, donde no pueden convivir sanamente, llegan a los golpes, llegan a las lesiones, a las injurias, a las amenazas, en términos, no sé cómo se puede decir, civiles o penales, ¿cuál pudiera ser las penas para aquellas personas que agreden a otros, o los amenazan, o los golpean físicamente? Bueno, el código penal tiene tipificado el delito de lesiones, ese delito también es muy amplio porque una lesión puede ser leve, grave o mortal, entonces el juez califica la gravedad de la lesión, si tarda en sanar menos de 15 días, pues es una lesión leve, si tarda en sanar más de 15 días, pues no puede ser grave, pero también las lesiones se califican si te dejan marcas en la cara y tiene sus sanciones, pues las penas no me las sé yo de memoria porque varían según cada circunstancia, pero claro que se sancionan, se sancionan con pena privativa de libertad y con una sanción pecuniaria, que es una multa, entonces si tú, obviamente cualquier persona que se siente agredida y que le generan una lesión, lo primero que tiene que hacer es certificarse con un médico, que le diga el grado de lesión que tiene, o si hace directamente la denuncia, pues el médico que está ahí en la fiscalía es el que certifica las lesiones, pero esté claro que se castigan, o sea, no es de que te golpeo y ya hay que dono, o sea, esto, y se hace precisamente con el propósito de, acuérdate que uno de los fines del derecho penal es que las penas sean ejemplares, esto quiere decir que se castiga a las personas, pues no para hacerlas sufrir ni molestarlas, sino para que no se repitan esas conductas, más que nada, y la gente sabe que si haces eso, pues te van a sancionar. Oye, entonces por ejemplo, digo, lo ideal aquí es que la gente si tiene una dificultad por ahí la trate de resolver con palabras, negociando, ahí es donde ya entra otro contexto que tal vez lo manejemos próximamente o en el futuro, que es la inteligencia emocional, entonces ahí es donde ya entra la parte en la que pues negocias, rehuyes, de verdad, el conflicto cuando sea de este tipo agresivo y todo esto, y evitar llegar a ese confrontamiento de golpes, lesiones, porque pues sabemos que por ejemplo, no es lo mismo que te pelees con alguien de un igual a igual, y pues resulta que terminan ahí todos golpeados, a que alguien utilice un arma o un objeto que lesiona a una persona y que la deje incapacitada, y ahí ya corre otra pena, verdad, esa es más grave. Sí, pues imagínate, si en una riña tú dejas discapacitada a una persona para toda su vida, que ya no puede poder tragar, imagínate, claro que son sanciones altas.